Con su rebaño Me gusta Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la Sierra Labradera Va musicando sus quedas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Al labial canta así Al labial canta así Suelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El flautín El flautín Del pastor Al labial canta así Siguió su viaje O si en verdad O si en verdad Gracias.